Desde este domingo los adultos mayores de Bogotá podrán vacunarse sin necesidad de agendar cita, pero aún se mantienen algunas restricciones. El distrito anunció pico y cédula para adultos mayores de 70 años desde este domingo y hasta el próximo 9 de abril. Aquí tenemos la dosis de la AstraZeneca, aquí podemos ver su lote y su fecha de expedición. Es un vial que contiene 10 dosis, que le aplicaremos a la señora María 0.5. Desde hoy 4 de abril y hasta el próximo viernes 9 de abril, las personas mayores de 70 años que no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 ni están agendadas en sus EPS podrán vacunarse en cualquiera de los puntos habilitados en Bogotá. Los lugares habilitados son puntos como este, en el que nos encontramos en el Parque Cayetano Cañizares. Contamos con registradores y vacunadores que están muy bien entrenados, contamos con el registro, la parte de vacunación y la parte de observación. Todo pues gracias a Dios ha fluido muy bien y pues no hemos tenido ningún inconveniente hasta el momento. Con vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac se verán beneficiados más de 537.338 personas que hacen parte de este grupo poblacional, las cuales deberán acercarse a otros puntos dispuestos para tal fin, como el Coliseo Tibabúyes, el Parque Metropolitano Tunal y el Polideportivo Molinos 2. Yo sí dije yo voy de una porque eso ya no hay que esperar más. Hice una colita al principio, me entregaron un formulario, llené un formulario y luego di acceso allá al sitio de vacuna, me tocó la AstraZeneca. Yo creo que es una responsabilidad y una obligación para sí mismo y para con la familia. Pues el pinchazo un poquitico, pero fuerte, pero no más, la verdad no quería, pero mi hija me convenció. Pero hay quienes de la vacunación gratuita hicieron un plan familiar, como esta pareja de esposos que lleva 47 años de casados. Con mi hija y con mi esposo, él tiene 74 cumplidos y yo 70 cumplidos. Para evitar el virus, sí, porque sin vacuna no es el virus. De acuerdo con la Secretaría, los puntos de vacunación funcionarán bajo la modalidad de pico y cédula.